Nos gustaría que nuestro trabajo encontrara otros lectores, otro mercado. Creemos que puede ir más allá de México. Dharma tiene menos de tres años que se creó, y este 2019 será la primera vez que viaje a la Feria del Libro de Frankfurt. Sin embargo, no va sola. Se irá con cinco editoriales independientes que atendieron la convocatoria, en la que invitaron a sus colegas a enviar dos libros de su catálogo para ser exhibidos en el encuentro. Cuando nosotros mencionamos que hay mucho que mostrar, obviamente entiendo perfecto que la frase puede hacer referencia a cierta polémica que hubo, pero no es tanto eso. Es más como creo que hay un trabajo editorial bueno, se está haciendo un buen trabajo editorial, y muchas editoriales lo están haciendo. Desgraciadamente, solo cinco van a poder mostrar eso. Es muy bonito ver cómo hay una esperanza en este proyecto, o sea, con este proyecto me refiero a la edición independiente y el ir a Frankfurt, y hay muchas posibilidades en el mercado en ese sentido. En la invitación que lanzó, Dharma Books and Publishing propuso que las primeras cinco editoriales que enviaran sus títulos podrían exhibir al lado de su catálogo, que presentará cerca de 20 títulos para negociar. Hasta el viernes habían recibido 25 solicitudes. Tres espacios ya están cerrados, porque tres editoriales ya cumplieron con lo que se necesitaba. Quedan dos espacios, entonces yo creo que ya en este fin de semana se cerrarán. Fue muy bonito ver que había esperanza en el proyecto, que había hermandad entre las editoriales, y que se entendía que la intención era mostrar el trabajo, que es un trabajo muy costoso porque es de mucha pasión y muchas veces es un volado. La Feria del Libro de Frankfurt es una oportunidad para negociar derechos de los libros, pero Dharma además buscará la traducción y distribución de sus títulos. Encontrar mercado en otro país y que te lean en otro país, pues creo que es lo que cualquier escritor quiere y sueña, es con lo que cualquier escritor sueña. Quedarte en el mercado mexicano, que obviamente es nuestro mercado, es nuestro país, no lo critico para nada, pero es un mercado que al final es pequeño en muchos sentidos, y en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, puedes encontrar otros nichos. Encontrar mercado, lo que mencionaba para los escritores también aplica para las editoriales, o sea, tu crecimiento también, tu visión se crece cuando traduces y cuando traes de fuera, tu catálogo encuentra otros valores literarios, otras voces cuando traduces, cuando traes libros que en otros países han permeado en la cultura, y han marcado a generaciones o a ciertos nichos sociales. Para Dharma, así como para las demás editoriales independientes, esto es una oportunidad de seguir abriéndose camino en la Feria del Libro de Frankfurt, que se desarrollará del 16 al 20 de octubre. Esas posibilidades creo que no digo que sea la única feria que las tiene, pero sin duda tienes más oferta ahí.